Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? A gusto saludarles. Bienvenidas a mi canal. A todas las personitas que me están mirando ahorita. Y ahorita voy a compartir un poquito. No siento el quehacer, ¿verdad? Un poquito la limpiando también. Y de estas, qué bonitas las que compré en Ross. Les quería compartir un poquito. Y a la vez estoy limpiando, ¿verdad? También. Este, también bonitas son dos. Miren. No sé cómo se llaman este tipo de florecitas muy bonitas. Como dice floral, pero no. Miren, esta fue la que agarré. Mi comprita, ¿verdad? En Ross, de primavera. Y agarré este cuadrito. Que te van a poner unas fotos ahí. Y luego agarré una familia, ¿verdad? Un cuadrito familiar. Para de todo, ¿verdad? Nosotros. Y este nomás del baño. Tú sabes, que va en el tapete de abajo. Cuando se baña uno. Así. Están dando a limpiando y... Ay, voy a compartir eso un poquito lo que compré. Y este bonito conejito. Es de primavera todo, ¿verdad? Por la primavera y el Easter, todo esto, ¿verdad? Y así la... Miren, qué bonito. Y los tatenes que les compartí en mi canal ahorita que... En la cocina. Que estaba cocinando ahorita al menudo. Miren. Lo que agarré y las dositas y así, cositas que agarró yo de ahí. Ahí la compré esta, así nomás, algo para andar así fresca en la casa. Y así, es todo lo que... Y ahorita ando limpiando un poco, ¿verdad? En la limpieza. Voy a compartir eso un poquito. Lo que yo hago, ¿verdad? Bueno, aquí está todo. A ver. Y aquí, mirando las mesas. Voy a quitar todo lo de abajo, ¿verdad? Que tiene... Toda tengo de San Valentín, cosas así. Estaba barriendo todo. Un poquito. Y voy a... Ando barriendo un poquito. Mira, compartirlos, ¿verdad? Lo que yo hago en casa, ¿verdad? Tengo que hacer. Que nunca se acaba, ¿verdad? Mira. Todo lo que no. Voy a compartirles, ¿cómo están todos? Me da gusto saludarles. Bienvenidos a mi canal. Y a las personitas nuevas que están suscribiendo, ¿verdad? Gracias por su apoyo. A todos. Un poco a la limpieza. Ya había limpiado todo. Tengo limpio todavía, pero... Con trapeador y el trapeador y todo. Pero siempre hay tierritas que entran. La quería compartirles un poquito. Lo que compré. Era también en la tienda. Todo esto. Estaba dando todo en la cocina. Miren. Qué bonitas, miren. La primavera. Muy bonitas flores. A ver si la pongo mi jarrón. Es de un jarrón grande, pero... Yo tengo los que tengo... Los del año pasado que compré, ¿verdad? No sé si recuerdan, ¿verdad? Que los tengo en mi canal. Las personitas que son nuevas, ¿verdad? Y mis compritas que hice. El año pasado. Ahí los tengo. Ya compré nomás esta para mí. El baño. Y unas blusitas para mí. Así nomás. Algo diferente de la primavera. Mira qué bonito este cuadro. Cositas. Y este es de Walmart. Estas son de la tienda Ross. Y este es de Walmart. No lo sabía de hecho, ¿verdad? Es de Walmart. Me hizo muy bonito. Ya lo tenía aquí en el... Ahí tengo un elefantito, ¿tabien? Ahí lo tengo todo. Pero yo ya después lo voy a compartir, ¿verdad? Poco a poco. Cuando ya decoré, ya de un poquito. Un poco, ¿verdad? De primavera. De Easter, ¿verdad? Ahí lo puse, ¿verdad? Ahí está andando un poquito. Una barriguita. Al... Al piso. Como no estábamos ayer. Este... Y ya andan pasando. Tienes que estar sola para poder hacer mis cosas. Y así es. Así. Se junta bastante tierritas, ¿sí? Bastante. Mucha tierra. Aquí van a hacer el zacate de afuera. Este... Este... Para limpiarlo también todo. Ahí. Bueno, ya. Bueno, estuvimos ayer, ¿verdad? Salimos... Este... A la tienda, pues ya. Marisa. Tocó hacer limpieza. Imagina compartir eso un poquito, ¿verdad? Mi limpieza. Mi limpieza. Porque nomás estoy quitando todo y... Siempre se juntan cositas. En la casa. Están los gatitos. Que les doy. Todo esto. Pero vos les comparto bien, ¿verdad? Todo lo que... Como voy a... Decorar un poco. Ahorita quería un poquito... Todo lo de limpieza. ¿Qué hago, verdad? Ya voy a quitar todo lo de abajo. Que todo es de... Aquí tengo abajo en la mesa. Tengo todo de... ¿Cómo se llama? De este... Zambas aquí. Y así. Ahorita van a ser mi hijo y mi esposo allá afuera. La limpieza afuera de... Estacarte y todo eso. Bueno, me da gusto compartirles. Ahí poco a poco les voy poniendo más videos. Este... Gracias por mirar mis videos. Mira que... Todo el pelo. Se me alborota un poco. Necesito planchármelo. Pero miren. Aquí estamos. Me da gusto saludarles. Y... Bienvenidas a mi canal de todas las personitas. Este... Me da gusto compartirles un poco, ¿verdad? Ahí para... Lo de primavera. Los voy a seguir compartiendo. Gracias. Bendiciones a todas. Bye. 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 Gracias por ver el video